Amigos televidentes, estamos de regreso con ustedes en enfermedades pulmonares más frecuentes en su programa Viva Mejor. Y vamos a tratar ahora acerca de ciertos mitos y verdades que tenemos en relación a este tema. Doctora Lupita, ¿se pueden hacer más fáciles las actividades del hogar aunque se tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, es que se deben hacer las cosas. Dependiendo de la severidad del proceso bronquítico crónico o enfisema, hay una escala que se llama severidad. De acuerdo a la severidad, el paciente debe hacer ciertas actividades que es obligatorio. Hay muchos estudios que la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2020 la causa de sedentarismo que provoca el EPOC va a ser la causa de mortalidad. O sea, el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, es una enfermedad que agarra todos los pulmones. Engloba la bronquitis crónica y el enfisema. La deja fuera el asma porque el asma es reversible el tratamiento. En cambio, la bronquitis crónica y el enfisema irreversibles. No tiene, o sea, no regresa, el tejido del pulmón no regresa a su estado normal porque va por el contrario. Se dañó, se dañó. Se dañó, ok. Lo que podemos es estacionarlo debido a los tratamientos que hay. O sea, es como un elástico que al momento en que se estiró no vuelve, no regresa a su sitio. Se dañó y ya no puede volver a ser lo normal. Lo que podemos hacer es controlar para que eso siga avanzando. Exactamente, controlarlo con tratamiento, con rehabilitación. Dependiendo, vuelvo a repetir, de la severidad del proceso que está dado por una escala que se llama escala de disnea. Y entonces se va a la disnea, o sea, la falta de aire. En una escala que va de 0 a 4. El grado 4 es el más severo y eso es lo que va a impedir que el paciente haga sus actividades normales dentro de casa. Pero uno le debe exigir al paciente que haga movimientos del cuerpo, aunque tenga la falta de aire. Yo indico a mis pacientes. O sea, hacer ejercicio de todas maneras igual. Hacer ejercicio aunque sea de miembros superiores, haciendo escalera con las manos, pero que el cuerpo tenga movimiento, que no sea un cuerpo estático. Para que precisamente el tórax se mueva y puedan expulsar la secreción. Ciertas actividades que él pueda relacionarlas o pueda realizarlas. Que no hagan que el paciente sea un limitado social. El paciente tiene que integrarse a la sociedad haciendo lo que él pueda realizar. Ok, perfecto. Es imprescindible que se le enseñe y que se lo eduque a que las actividades no deben limitarse. No deben quedarse en cama. Y que porque tiene esta enfermedad no es un minus válido. O sea, puede valerse por sí mismo. La cama para ellos está prohibida. Prohibida, es verdad. Porque ahí se acumularían más las secreciones. Porque las secreciones se acumulan. Por la falta de movilidad hay que tener ciertas posturas que van a movilizar las secreciones, sobre todo en el bronquítico crónico. Entonces no debe estar solo en cama. Y si el paciente ya tiene su oxígeno, debe realizar, aunque sea dentro del corredor de su casa, ciertos ejercicios, como es caminar a su ritmo, aunque sea con oxígeno, pero mantener la actividad de su cuerpo. Ver la actividad. Perfecto, doctora. Nos quedó clarísimo. O sea, la inactividad en estos pacientes, por el contrario, es contraproducente. Podría, más vale, traernos complicaciones. La mortalidad es alta por sedentarismo, o sea, por la falta de ejercicio físico o actividad normal dentro de casa, de lo que ellos puedan desarrollar. Amigos televidentes, les recordamos que nuestros teléfonos están a sus órdenes para sus consultas. El 042221618 si nos llama de provincias y si nos llama de Guayaquil, pues es en el 04. También nuestra página de Facebook, arroba Viva Mejor TV. Y para las personas que nos están viendo fuera del país, que también tenemos televidentes que nos ven fuera del país, nos pueden también ver a través de nuestra página de Facebook. Doctor Benítez, tengo una pregunta para usted. La mascarilla o el cubrebocas van a detener al virus de la influenza y qué hacemos, una segunda pregunta, una vez. ¿Hay algún tipo de vacunación para prevenir las influencias? Coméntenos, doctor, por favor. Este, la transmisión de la partícula infectante del virus es a través del estornudo y la tos, de las gotitas de saliva que uno expulsa con las golpes de tos. Entonces, al prevenir, puede irnos a una mascarilla, especialmente una mascarilla N95. No es una mascarilla cualquiera. ¿Como en el corriente? ¿Esas que compramos en cualquier ferretería? Usted las compra en todas las farmacias y las pide como N95 y esto protege contra N95 de partículas infectantes que pueden ingresar al árbol respiratorio a través del estornudo, a través de la tos con las gotitas de flúor que expulsa el paciente que está sintomático desde el siguiente día que se infecta hasta durante una semana. O sea, el virus está perenne. En una semana, una semana está la partícula viral, el virus está en la secreción de respiratorias y con el golpe de tos hasta dos metros puede infectar o contaminar a otros pacientes. Doctor, es sabido pues que las influencias no siempre se repiten, no siempre es la misma. Año a año tenemos una influencia diferente a la del año pasado. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún caso estuvo de moda, por así decirlo, la influencia del pollo y que decían que comer pollo no se debía comer pollo. Y después vino la influencia porcina o la del chancho y así van cambiando. ¿Por qué razón es esto y qué tenemos que hacer en el caso de que para podernos proteger de esta enfermedad, de este virus? Como el virus de la gripe es el virus de la influenza, es un virus que muta y es un virus que en su material genético está mezclado con genéticamente parte del cerdo y parte de aviar, de las aves, del pollo y del humano. Entonces, este virus cuando produce pandemias graves, H3, N2, tiene alta mortalidad. Pero las gripes que se dan todos los años son las gripes estacionales por el virus de la influenza A, H1N1 y estas tienen prevención. Se puede vacunar con una vacuna trivalente que está formada con virus de la influenza A, una parte del virus de la influenza B y una parte del virus del H3. O sea, que estaríamos cubiertos para algunos tipos de influenza. O sea, que estaríamos cubiertos para algunos tipos de influenza A, H1N1 y estas tienen prevención.